¿Quiénes son aquellos? ¿Esos son de aquí con nosotros o no? ¿Dónde? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ah, sí? ¿Quiénes bien cerca? Ya porque me quité porque los otros ya se las tocan. Para que otros, ajá. ¿Porque se dejaban cerca? ¿Y las teban? ¿Sí? Sí. ¿Aquí va una, aquí va una? ¿Sí? ¿Sí? ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ah! 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 La boca, los dientes. ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ey! ¡Amá abajo! Está bien. ¿Cómo los tocó así? Ah, sí está Está boca abajo, ¿verdad? Que salga Ahí está, ahí está Agárralo, agárralo Mira, ahí está la cabeza, ¿cuál es la cabeza? Sí, son dos, ¿verdad? Sí, son dos, ¿verdad? Ya se va, ya se va, ya se va Allá anda otra Pero quién sabe cómo anda acostada Anda como doblada Ahí viene, ahí viene Son dos, ¿o qué? No le da yo la forma ¿Verdad que son dos? ¿Una viene enfrente y una atrás, o qué? ¡Tomenos fotos! ¡Ándese! Aquí abajo de nosotros Aquí está ¡Tomenos fotos! ¡Tomenos fotos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!